Están en Efesios 4, 31 y 32 Dice así, quítese de vosotros Una pregunta, ¿saben qué es quítese? Ok, deme sinónimos de quítese Apártese, bien, ¿qué más? Muy bien, ustedes son sumamente inteligentes Quítese de vosotros, ok, pregunta ¿Bájale es sinónimo de quítese? ¿Maquíllalo es sinónimo de quítese? ¿Bájale tres rayitas es sinónimo de quítese? No, quítese de vosotros ¿Cuánta? Toda, amargura La palabra amargura literalmente se traduce como veneno punzante Veneno punzante De ahí que es esta idea que hemos hablado Amargura es, me tomo un veneno esperando que mate al otro Amargura y esencialmente se traduce como falta de perdón Quítese de vosotros toda amargura Enojo, ira, gritería Maledicense y aguí Si eres como familia mexicana clásica Gritería te tiene que hablar bien cañón Porque si eres como en mi casa que Todo era por gritos Y no, y era así de ¿Sabes una cosa? En la casa de un redimido ya no hay así Y dices, ah, por eso yo mando textos Tampoco ¿Sí? Gritería, maledicencia Toda malicia Y me encanta Dios Porque no nada más es quítate de esto y quédate así encueradote No, quítate de esto Pero vístete de esto y sé esto Antes sed benignos unos con otros Misericordiosos Perdonándoos unos a otros Y marca la siguiente frase Como Dios también ¿Quién os perdonó a vosotros en Cristo? La idea es esta Tú no puedes dar lo que no tienes Tú no puedes dar lo que no tienes Si tú no has entendido y recibido el amor de Jesús Y su perdón Por todo lo que tú has hecho Eras Y ahora como Él te ha amado Es imposible que puedas perdonar a tu esposo O a tu esposo ¿Sí? De ahí que Siempre en consejería matrimonial Cuando hay pronuncias de perdón Es ayudar a la persona a entender el Evangelio ¿Cómo y qué de un modo tan glorioso Dios le perdonó? ¿Sí? Dios te perdonó a ti en Cristo Es ridículo que quieras perdonar En base a tu disciplina Y a tu echarle ganas Y a tu Bueno ya no va a pensar en eso 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 ¿Sabes una cosa? La Biblia no dice Hay un dicho muy común en México Que es de esta onda Yo te perdono ¿Pero qué? Ustedes son bien bíblicos Casi casi Nada es que eso no viene en la Biblia Pero serían bíblicos Si eso venía en la Biblia Te perdono pero no olvido ¿Sí? Y sabes en consejería tratamos con esta onda ¿Sabes que la Biblia no te dice que olvides? Nadie te dice perdona como Dios te perdono a ti Ahora parte inherente como Dios te perdono a ti Es que dice que Él agarró tu pecado Y lo echó en donde? Al fondo del mar ¿Sí? Ahora Y en consejería Vemos esto Después de dos, tres, cuatro, cinco sesiones de consejería Que la persona No es que no puedo perdonar Y es que siempre me viene a la mente esto Y es que no puedo olvidar pastor Es que no puedo olvidar Yo digo No puedes olvidar Porque en consejería bíblica Cuando hablamos de perdón El no puedo generalmente es un no quiero Y generalmente eso es que es un no quiero ¿Por qué? Porque esta El mantener esta ventaja por encima de él o de ella Moralmente Me mantiene arriba en las votaciones Y en el tener la razón Entonces si yo perdono esto Y entonces somos los dos igual de pecadores delante de Dios No tengo esta supremacía espiritual Que es mi orgullo hoy Entonces no es tanto no puedo Es que no quiero Porque si quiero Me tiran el teatrito O sea si yo perdono y lo amo Como que Dios me perdona a mí Entonces ya de dónde me agarro Para tener la razón siempre Y poderlo humillar Cuando él no Es lo que yo quiero que sea Entonces cuando él dice Es que no puedo olvidar pastor Pastor, pastor ¿Cómo le hago para olvidar? ¿Sí? Yo siempre digo esto ¿No puedes olvidar? Ah Entiendo Así es Así es Si me están concediendo conmigo Me conoces Así es que Una preguntota Dime ¿De qué ha hablado los sermones del último mes? ¿Cuántos sermones? ¿De qué ha hablado? Y generalmente se decide Del sermón pasado fue Lo de la perra Perra cerda La cerda Sí, sí Va bien, va bien ¿Y luego? No, no me acuerdo pastor Ah, bueno Entonces puedes olvidar ¿Se me cansas? Salud no es de No puedo olvidar La capacidad de olvidar La tienes Toda Bueno, y si eres hombre más El error es que no quieres ¿Por qué no quieres? Ya te hablé ¿Por qué? Porque si tú sueltas esto Entonces realmente ¿Ya quién eres? Si no tienes el sartén De echarle en cara Eso que hizo Por los siglos de los siglos ¿Sí? Entonces aguas con eso Colosenses 3.13 Vamos allá Colosenses 3.13 Que es el texto Que vas a memorizar Con tu matrimonio Este mes ¿Por qué? Porque somos bien mochos No, porque queremos Meter más a Dios En la fórmula Soportándoos Unos a otros Ok, ¿les cuento algo? ¿Te acuerdas que les dije Que les iba a contar algo? Esta obsesión Dios me la dio Las últimas dos semanas Y te vas a fijar por qué Esto es real Ah, bueno Esto es Nada más lo van a ver Los campus que ya me conocen De por sí Ok Hace tres semanas Creo que ya les conté algunos Tres Fue a San Diego La conferencia de pastores El retiro de pastores De matrimonios De Horizon Y íbamos bien chidos Un buen retiro de matrimonios Buen tiempo juntos Buenas prédicas Pau y yo Nos invitó Mike McIntosh El pastor de mi pastor Entonces estábamos ahí Súper chidos Y el domingo Era el último día del retiro De matrimonios Cristiano Y yo terminaba el retiro Y venía por mi John Parra De Oxnard Para recogerme Y llevarme a Oxnard Para predicar el domingo A la iglesia Y lunes y martes A matrimonios Allá en Oxnard Entonces yo estábamos bien Tres relax Y la primera sesión Era como nueve de la mañana Y eran como ocho treinta Y mi esposita Una mujer impresionante Virtuosa ¿Sí? Se despierta Y me dice Oye amor ¿No quieres ir A traerme el desayuno A la cama? Y yo así Vi el reloj Y dije No babe Ahora ¿Por qué? Estos hoteles Si ubicas un poquito Este formato De retiro de hotel Estos son los hoteles En los que está tu cuarto Y el restaurante Está a tres hectáreas Porque la idea Es que comas Y te canses caminando Y volas a comer Entonces Tres hectáreas Para el restaurante Que está al ladito El salón de conferencias Entonces era una onda Media hora Estamos despertando Tú quieres que vaya Tres hectáreas Pida Espera que nos den Regrese Comámonos Cambiamos Y nos vayamos O sea para mí Era lo menos práctico Del planeta O sea era de hablando así de No manches O sea en qué O sea ¿Sí? Y mi esposa Ok Yo te estoy dando Una oportunidad Para servirme Pero si tú No quieres aprovechar Y yo Y literalmente le dije Neto amor Neto O sea Como una onda de Es domingo Retiro el matrimonio Se supone que esto es espiritual ¿Sí? Y voy a predicar El matrimonio Mañana y pasado Y tú me vienes con Neto Y ya sabes No que no sé qué Que tú no aprovechas Yo te estoy diciendo No sé qué Ya sabes Toda la fiesta Tú no me piensas en ti Y yo así No puedes No, no Entonces Ya sabes Mi esposa se adelanta Se cambia Se adelanta la conferencia Yo voy atrás ahí Ahora Ay pero es el pastor ¿A poco el pastor Se pelea con su esposa? Sí Oren por nosotros ¿Sí? Entonces Entonces mi esposa se adelanta Y yo estaba así De no O sea Yo enrolo así De no manches O sea No me tiene ¿Cómo no se da cuenta Que es una batalla Que yo voy a predicar ¿Cómo vas a creer? Ah o sea Ya echó a perder el domingo Ya echaste a perder el domingo Del retiro Sí El espíritu espiritual Yo lo echaste a perder Perro Y creo que yo iba En el camino Caminando mis tres hectáreas Solo como perro Porque mi esposa Se había adelantado Y este Aparte mi suegra Y mi suegra En el restaurante Y viéndonos salir del cuarto Yo así todo enojado Y yo así Este Entonces De repente Yo estaba así buscando Señor ¿Cómo mi esposa? ¿No tiene una conciencia De la pelea espiritual Que hay en esto? ¿Cómo me viene Y preguntaron? Es una tontería Estaba peleando por un desayuno O sea Y de repente Nada más Dios me dio una palabra Soporta Y yo decía Sí Sí Tengo que soportarla Tengo que soportarla Sí Pero Señor No está para el partido Entonces Y de repente Llegué a la conferencia Ya sabes Desayunando una manzana De rápido Todo mal pasado Ahí porque estábamos enojados Y llego Antes a la A la conferencia Y busco en la Biblia Soporta Nada más Dios para Soporta Y Dios me llevó a este texto Y no sabes Es uno de esos momentos Con Dios Muy al estilo Kike Torres Con Dios En el que dije Señor En serio Soportándonos Unos a otros Porque yo Yo espero un texto Como una onda de Sí Soporta Aguanta Para Sí Ella es bien Pecadorsísima Pero tú eres bien Santo Y tú tienes la capacidad De aguantar Y de repente Dios me lleva a esta onda Soportándonos Unos a otros Y perdonándonos Unos a otros Y esos son textos Que llegan a un momento En el que tú no quieres eso Tú no quieres perdonar Y tú no quieres soportar ¿Sí? Soportándonos Unos a otros Y perdonándonos Unos a otros Si alguno Tuviera queja Contra otro De la manera Que Cristo os perdonó Esto es lo que dice La Biblia Reina Valera 60 Si fue la versión Quique Valera 2014 Diría esto Soportándonos Unos a otros Y perdonándonos Unos a otros Si el otro viene Y os ruega de rodillas Reconociendo Oh esposo sabio Todopoderoso Señor ¿Cuánta razón Tuve usted? Perdone mi pecado Al no ver La sabiduría De su decisión He aquí Estoy postrada A sus pies Reconociendo Su señorío Su soberanía Reciba toda la gloria Y la honra Es el más grande Lujo y privilegio El ser llamada Su esposa Es lo que yo Pondría Pero no Porque el parámetro Del perdón Y de la instrucción Bíblica Nunca es lo que Ella o él Hacen Sino lo que Cristo Hizo por mí Soportándonos Unos a otros Para soportar Se traduce como Atender con paciencia Atender con paciencia ¿Sí? Y perdonándonos Unos a otros ¿Sí? Si alguno tuviera Queja contra otro ¿Cómo hago eso? De la Así Igualito De la manera Que Cristo te perdonó Así también Marca esa palabra Hacedlo Vosotros Ok Perdonándonos Unos a otros Hay una ecuación Común en la economía De Dios De mutuo perdón Un matrimonio Bíblico Cristo exaltante Está formado Por dos Muy buenos Perdonadores Repito Un matrimonio Bíblico Cristo exaltante Está formado Por dos Muy buenos Perdonadores ¿Sí? Debido a que En la ecuación Natural Mira Un pecador Más otro pecador ¿Qué produce? O sea No es como Ah Se anulan Pastor Se anulan Porque positivo Compositivo No No seas naco Un pecador Se multiplica O sea Es pecado Cohabitando Junto ¿Sí? Y me encanta Y anota Aquí en tus notas Puse Ver notas Sacando la basura Mateo 6 Que es lo que vimos En febrero Nada más anótalo ahí Porque lo vas a ver tú En próximo febrero De cómo La ecuación del perdón Del Padre Nuestro Cuando dice Perdona nuestras ofensas Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y la única parte Que Jesús explica Del famoso Padre Nuestro Es la parte del perdón ¿Sí? Y la idea es esta ¿Cómo? ¿Por qué Dios te dice Esta onda de perdonar Y de soportar? ¿Por qué? ¿Y por qué Dios permite Que pequen contra ti? Y que tú tengas que Tener que aplicar Estos versículos Porque Por ejemplo ¿De qué otra manera Tendrías un paraguas Si no lloviera? ¿De qué otra manera Pudieras aplicar El atributo de Dios De perdonador Y de compasivo Y de paciente Si no pecaran Contra ti? Porque no es bien fácil Como leer esto Y decir No es bien fácil Leer esto Cuando está todo Miel sobre hojuelas Y decir Ah sí Ah amén Sí Ah qué perdonador soy Como Cristo me perdonó a mí Pero de repente Cuando tú dices Oye amor Te encargo esta onda Y a tu amor Se le olvidó la onda Por completo Y tú estás así como ¿Qué? O sea ¿Por qué? Te estoy diciendo Una cosa te pido Una cosa te pido Y ni esa la puedes hacer ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú quisieras Porque como en tu En tu mini chiquitín Reino de uno En el que tú eres el rey Y Dios Tú como que tienes una idea De que cuando Génesis 1 dice Y Dios dijo Y fue hecho Entonces en tu matrimonio Cuando tú dices Y no es hecho Es como ¿Sabes algo? Dios permite Que peguen contra ti Para darte oportunidad De ver si has aprendido Como Él te ha perdonado A ti En el fútbol ¿Cómo te pondrías Espinilleras Si no fuera un llanero Desgraciado Con el que estás jugando Enfrente ¿Sí? Dios permite Que pequen contra ti Dios Anota esto Dios permite Que pequen contra ti Para darte oportunidad De hacer evidente Que has aprendido En tu andar con Cristo Y en este caso Perdonar La siguiente nota dice Jesús desde la cruz Pudo haber dicho Puse tres espacios Y después puse otros Que yo ahí puse ¿No? Pero Jesús Imagina Están pecando contra Él Jesús vino a amarles A sanarles A librarles Y estos cuatres Lo traicionan ¿Qué pudo haber dicho Jesús desde la cruz? ¿Qué pudo haber dicho? Acaba con ellos Señor Se tiende a fuego Del cielo Y los consuma ¿Sí? Jesús puede haber dicho Oye ¿Por qué me hacen esto? ¿No? Jesús así como ¿Por qué me hacen esto? Oye No abusen ¿Sí? Yo tan buena persona que soy ¿Sí? ¿Qué más pudo haber dicho Jesús? ¿Qué no saben? Ah no me lo merezco Es una brillante No yo no me merezco esto O ¿Qué no saben quién soy? ¿Sí? ¿O cómo se les ocurre Hacer esto? Y ahí puse Estas son las mías Uy En la que se están metiendo Desgraciados Ahorita van a ver Cómo me desquito Y ya no te voy a Espacio en blanco ¿Sí? Ahí ¿Qué quieres poner tú ahí? Ya no te voy a pagar esto O O en el caso O voy a usar el sexo Como un arma Para chantajearte Que es lo que En muchos matrimonios pasa ¿Sí? ¿Ok? Tú no se des de este lado Entonces yo no se doy De este lado Y hazle como quieras Ah Tú no se des de este lado Ok Entonces a ver cómo le haces ¿Sí? Y es vergonzoso Vergonzoso Estar usando Lo que Dios les ha dado En contra de su propio equipo ¿Sí? O Ah sí Ustedes son muy inocentes Y Jesús empezó a acusarlos Uno por uno A condenarlos a todos Hasta humillarlos Y que pidieran perdón Y reconocieran que Jesús Tenía razón ¿Sí? O Jesús pudo hacer puchero Ahí pone puchero ¿No? Porque muchos hacen Muchos no dicen nada Ni explotan Nada más Hace un puchero Y esconderse Y encimismarse En su trono Y llaman a hablarles ¿Ah no me quieren? Voy a mi trono Y háganle como quieran Rásquense con sus uñas ¿Sí? Sino Jesús ¿Qué fue lo que dijo? Perdónales Porque no saben Lo que hacen Lucas 23 34 La esencia es esta Porque Jesús sabía Que esto Que estaba pasando Era Y en tus notas pon Necesario Era necesario Y cuando Ah bueno Los que están En la parte de arriba Hay una ecuación común En la economía de Dios De mutuo perdón Mutuo perdón La parte de hasta arriba Dios permite Que peguen contra ti Y eso ya lo vimos ¿Verdad? El salmo es Y es clave Salmo 86 Dice Porque tu Señor Eres bueno Y perdonador Bueno y perdonador Es la parte de hasta arriba Y por eso Podemos imitar Este atributo de Dios Porque nuestro Dios Es bueno y perdonador O sea Dios no dice Perdonen y háganle Como ustedes entiendan El perdón No no es Como yo les he perdonado ¿Si? Dios permite que peguen Contra ti Para dar tu oportunidad De ser evidente Que has aprendido De andar con Cristo Y en este caso A perdonar Y ya después Te puse ahí Los pasamos Que tú pongas Lo que tú usas Como argumento Que Jesús Puede haber dicho Que tú dices Este Una cosa te pido Y no la haces Hay un Dios Que todo lo ve Pero bueno ya Retomaron las notas Dice Pero él sabía Que esto era necesario Sabes tú Que es necesario Que la gente Y los que amas Te fallen Para hacer evidente Que Cristo vive en ti Para poder hacer evidente Que Cristo vive en ti En cuanto a ese atributo Se refiere Y si tienes hijos Sabes Uy O sea Los hijos son Una Uy Una fuente inagotable Así de repente Tú dices Esto Y él te ve Así te ve Y disfruta No hacerte caso Y de repente Y tú dices Y de repente es Wow Así Así soy con Dios Dios me dice Y yo lo veo Y es Hazle como quieras No lo voy a hacer Señor perdóname Que horrible me veo Y puedo tener compasión Y entonces disciplinar A mis hijos Desde la perspectiva De ¿Sabes qué? Cristian muchos ya lo saben Pero Cristian ya está A los dos años y siete meses Está agarrando la teología Entonces cuando él Desobedece Me lo llevo al baño Disciplinármelo Le digo Ya ¿Por qué no obedeces Cristian? Y él dice ¿Por qué no obedeces? Y él así se queda Porque es una pregunta Que nadie le ha hecho O sea él como No obedezco Porque es lo que hago ¿Por qué no obedeces? Y le digo Porque tienes un duro corazón ¿Verdad? Le dice Duro corazón Pero ¿Cuál es la solución? Y él sabe Jesús es la solución Jesús es la solución Entonces Y le digo ¿Sabes una cosa? Y si es No prestar un juguete Ahorita está en la edad De que todo es mío Todo es mío 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 ¿Sabes una cosa hijo? A mí me pasa lo mismo también Me gustaría que todo fuera mío Oramos para que Dios nos dé un corazón Que nos permita entender Que todo es de él Y el Señor Ayúdanos Dios Y es un rollo de O sea Tú y yo somos iguales hijo De pecadores Y necesitamos la gracia de Dios Salvándonos de nosotros Y que él pueda ver ¿Sabes una cosa? No es con mi papá el perfecto No, no Es mi papá que está Bajo un papá celestial Porque delante de Dios Los dos somos iguales En estado de la gracia de Dios ¿Sí? Y de repente es Tu hijo Deja de ver a un dictador Y empieza a ver a un Siervo de Dios también Es Oh Mi papá también mataría con esto Voy a orar por él Y es Y es increíble Lo que Dios puede hacer ¿Sí? Pero es interesante Dios permite eso Para que Es necesario Para que tú pongas en práctica Dice De la manera que Cristo te Perdonó De la manera que Cristo te Perdonó Así también Hacedlo Vosotros Y puse Veintitrés Y te regalé Cuatro para ti Ok Porque ese es el punto ¿Cómo Cristo te perdonó a ti? Porque si no tienes esto claro Mi hermano Te va a costar un trabajo Y van a pecar contra ti Y vas a guardar Amargura y rencor Y se la vas a guardar Hasta Muchos tienen esta onda Ah ok Yo me lo callo Son los peores Somos Diría el otro Somos los peores Hay gente que Ok No digo nada Y me la guardo 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 Pero cuando explotan Como un volcán Así nada más está ¿Sí? Y eso no anda así Ok Me la guardo Y cuando me convenga Te la saco ¿Cómo Dios te perdonó? ¿Cómo Cristo nos perdonó? Número uno Nos perdonó Fielmente Véase consistentemente O sea no era un día Pecaste y Señor Perdona mi pecado Señor Y decir tu mensaje El Señor por el momento No está Comuníquese más tarde O El Señor está súper ofendido Y lastimado por tu pecado Entonces Inténtalo mañana otra vez Fielmente Fielmente Él es fiel a sí mismo Me encanta La vida dice que Dios Se complace en tener misericordia Y en perdonar ¿Sí? ¿Cómo más nos perdonó Dios? Completamente ¿No te encanta eso? Dios te perdonó Completamente No fue como en abonos No, no Te voy perdonando Cada perdón Te bajo al 10% No, oye Otra vez perdóname por esto Te hago lo mismo otra vez Perdóname por esto Bueno, otro 10% No, no Completamente ¿Cómo más nos perdonó también Dios? Marca lo siguiente Incondicionalmente Sin pedir nada a cambio ¿Qué es lo que más nos seduce Del amor de Jesús? Que Él no te perdonó Bueno, te perdono Pero si ya eres un monje Tibetano Que no Y haces un voto de silencio De tres años Entonces te perdono No Y por eso Al redimido Al que realmente ha entendido La gracia de Jesús En vez de Ah bueno Como Dios me perdona Voy a hacer de mi vida Alún que se me antoja Nadie No conozco una persona Que haya entendido La gracia de Dios Verdaderamente Ya tiene un encuentro Con Jesús Y con su amor Que eso le produzca pecar más Sino por el contrario Es ¿Cómo así Dios me ama Y me perdona? ¿Cómo puedo yo Seguir amando esta porquería Cuando Dios me ha amado Tan preciosamente? ¿Sí? También Dios me perdonó Sin reproches Sin reproches No señor Perdóname Señor perdóname Creo que vi esto en internet Señor perdóname Porque fui áspero Con mi esposa Y le respondí feo Perdóname porque No estoy honrando El liderazgo a mi esposo Perdóname porque Él dice algo Y yo lo cuestiono Señor perdóname Y cuando Al día siguiente El señor Graz por tus alimentos Y él te dice Gracias de qué ¿No te acuerdas de ayer Que hiciste esto Esto, 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 esto Esto, esto Ay señora muy gracias Gracias ¿No? No Sin reproches Sin reproches Dios te perdonó Sin reproches Siguiente Te perdono en base A su misericordia No en base a tus acciones Salmo 51 Conforme a tu misericordia Señor acuérdate de mi Dios Siguiente Y me encanta La 6 es mi favorita Dios te perdonó A la Primera ¿No te encanta eso? No es así de Bueno señor Como no me perdonaste La pasada Aquí vengo otra vez Por eso Tengo problema teológico Con esta persona Es que Señor otra vez te pido perdón Porque vi porno Hace 4 meses Señor Señor De nuevo me siento Sabes una cosa Si tú estás siendo Condenado por tu pecado Es una de dos O porque no te has arrepentido Y sigues viendo porno O porque no has entendido Que Dios ya O sea Al tú traer a la mesa Un pecado que ya te perdonó Le está haciendo Dios mentiroso Señor perdóname por esto Dios diciendo Perdóname por qué Eso yo ya lo Segunda Corintios 5 17 Las cosas viejas Eres nuevo hijo Mañana vamos a ver Es un horizonte Eres nuevo Ya tienes Hoy en Cristo Tienes derecho De poder tomar La elección correcta Y de escoger agradar a Dios Ya tienes derecho Como un ciudadano mexicano Tiene derechos Tú como un ciudadano del cielo Tienes derecho De poder decir Ante dos opciones Escojo a Jesús Antes no Antes era la carne Todo el tiempo Escojo a Jesús Escojo quiero agradar a Dios ¿Si? Entonces Dios me perdonó La primera Una pregunta ¿Así perdonas tú? O ves así de Oye Te dicen tu esposo Oye me perdonas por esto Y tú no respondes Porque si dices Te perdono Ya te atoraste Ajá Seis días De ley del hielo En todos los aspectos Del matrimonio Comunicación Intimidad Amistad Disfrute Deleite Oye ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Nada O sea ¿Así naciste? No, nada Y después del décimo ¿Qué tienes? Bueno pues ¿Te acuerdas de? ¿No ya me habías perdonado Por eso? Bueno ¿Qué? ¿Me perdonas otra vez Por eso? Bueno Bueno es que Es que no has cambiado Nada ¿Te imaginas Si Dios fuera así contigo No seas payaso? Yo no sería pastor O sea No sé Tendría otra religión O humanista Sería no sé Qué porquería Es horrible Cómo perdonamos Sin Jesús Siguiente Nos perdona Aún estando nosotros muertos En nuestros delitos y pecados Efesios 2 dice Aún Tú estabas muerto Es decir ¿Cómo que vimos esto? No habías hecho nada de valor Y Dios ya te había perdonado Romanos 5 ¿Sí? ¿En qué muestras amor por nosotros Dios? En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros ¿Sí? Siguiente Nos muestra Nos perdona Este es el 8 El 8 es espectacular Sabiendo Que íbamos a volver a pecar ¿No te encanta Eso de Dios? ¿Que no es una onda De que Le pides perdón a Dios Y Él te perdona Pero después que vuelves a pecar Él así de Ah no ¿Por qué haces eso otra vez? Ah no Ahora sí me sorprendiste ¿Eh? O sea Dios es todo Pues Él lo sabe todo Él sabe que le pides perdón ahorita Y que vas a volver a pegar Con esto ¿Por qué? Porque todavía no acabas de conocerle Y te está dando oportunidad La Biblia Hebreos Si oyeres hoy su voz No endurezca su corazón Hoy es el día de tu salvación ¿Si? Es impresionante eso Porque Porque la cuestión del perdón Es esta onda Ok vamos Ahorita vamos a sacar la basura ¿Sabes qué? Vamos a perdonar Y a pedir perdón Y es esta onda de Oye Perdóname por esto Nada más Oye perdóname por no ser Líder espiritual de la casa Uy ¿Otra vez? Siempre lo mismo contigo ¿Cuántas veces te tengo que perdonar de eso? ¿Te imaginas que eso fuera así contigo? Y llegarás Señor perdóname otra vez Porque Porque lastimé a mi esposo Y le dije algo que no le honraba No manches ¿Otra vez? O sea ¿Cuánto vas a entender Que él es tu autoridad Y que él es honro? Oh no Vamos a pedir consejería ¿Si? Sabiendo que íbamos a volver a pecar Siguiente Dios nos perdona Me encanta Por su amor La razón por la que él nos perdona Es por su amor No porque tú le amas a él Sino porque él te ama a ti Diez Él nos perdona Por su Voluntad Esto me encanta Su voluntad Él escoge Perdonarte No tiene que ser manita de puerco ¿Sabes que yo te quiero perdonar? Por eso me encanta Ahí le dice Y volveos al Dios El cual tendrá de ti misericordia Al Dios nuestro El cual será Amplio en perdonar Vuelvete a Dios ¿Por qué corres de Dios En vez de correr a Dios? Él es Él quiere tener de ti misericordia Y es amplio en perdonar ¿Se acuerdan que hemos visto? Un atributo de Dios Que tú reflejas Es amplio en perdonar Y te voy a contar otra cosa ¿Sabes que es bien chistoso En los matrimonios? Que muchos son expertos En perdonar Hasta que no pecan Más de lo que tú pecas ¿Si sabes? Por ejemplo es Si por ejemplo Si tú eres un cuate Voluble Explosivo Irritable Iracundo Y tu esposa Tiene un día que es así Y te dice Oye me perdonas Tú no tienes ninguna bronca En decir Si te perdono Porque es lo que tú Es todos los días Pero de repente Cuando Dios de repente Sube la varita de la ofensa Y te da Así una Una pizca de ver Lo que tú y yo Le hemos ofendido a él Es cuando realmente Se ha puesto a prueba Lo que vas a perdonar Dice por su amor Por su voluntad Doce No nos toma en cuenta Nuestro pecado No nos toma en cuenta Nuestro pecado ¿Qué es esto? Tú vienes a pedir perdón a Dios Y el pecado ya es Ya ni siquiera es mencionado ¿Por qué? Porque Tú te acercas a pedir perdón a Dios ¿Por qué? Porque crees que Jesús Murió en la cruz Por este pecado también Entonces Esa es la justificación Que por la fe en el sacrificio de Jesús Que Él pagó Lo que tú merecías pagar Dios te ve como si nunca hubieras pecado Y como si siempre hubieras obedecido Que es algo que te tiene que volar la cabeza El amor de Dios Que por medio de Jesucristo No es ninguna religión ridícula De échale ganas Y karma Y equipada la balanza De buenas obras Malas obras No Por medio de una buena obra De Jesús en la cruz De darse el sacrificio Por el que no lo merecía Dios te ve Y te ve a Jesús Y te ve como si nunca hubieras pecado Y como si siempre hubieras obedecido Pregunta ¿Tú ves a tu esposo así? ¿O a tu esposo cuando te piden perdón? Como si Tú lo ves como si Siempre hubiera arreglado Los focos fundidos Y como si nunca te hubiera Dicho ¿Me oyes? Ajá Y le entra por aquí Le sale por acá Siguiente Dios Y esto es impresionante Impresionante Dios Nos Nos perdona por el gozo Puesto delante de Él Por el gozo puesto delante de Él No perdonas porque Ah bueno voy a perdonar Porque somos bien cristianos No Perdono porque mi gozo Es caminar con mi Señor Y experimentarle más Y conocerle más Y disfrutarle más Y si yo no perdono Y tengo amargura Esto va a esturbar mi relación Con aquel que más amo ¿Por qué? ¿Por qué no perdonaría? ¿Sí? Siguiente El trece Toma la iniciativa Jesús toma la iniciativa Para perdonar Si sabes que si tú Tienes convicción de pecado Y de juicio Y te arrepientes Si le pides perdón a Dios ¿Eso es porque Dios Lo puso en ti primero? O sea no es como nunca Es Ay que cristiano soy Ya voy a pedir perdón a Dios No Dios Dios tomó la iniciativa Para tocar tu corazón Incomodarte por lo que estás haciendo Y que tú pudieras Arrepentirte Dios toma la iniciativa En la reconciliación Dios siempre toma la iniciativa ¿Es en tu caso también? Algo que vimos en Sacando la basura ¿Quieres ver Quién es el más maduro espiritualmente? Checa quién es el que toma la iniciativa Más rápido Para la reconciliación Y vas a ver En quién está haciendo Jesús Una obra más redentora En el matrimonio Y esto es chido Porque de repente es así Se discuten y se enojan Y es una onda de Oye ¿Sabes qué? Perdóname No, no perdóname tú primero a mí Porque entiendes Y de repente ¿Sabes qué? Gloria a Dios Que los dos estamos entendiendo Que esto no se trata de nosotros Sino de la gloria de Dios ¿Sí? Siguiente Dios toma la iniciativa Me encanta el cató No nomás te perdona Sino te qué ¿No te vuela en la cabeza esa onda? O sea no es una onda de Señor Perdóname otra vez Si hice esta onda Dios Señor perdón Y es Y dices Terminas tu oración Y tienes el mismo hueco horrible De vacío Y de puerco Y de sucio Y de infiel No, no Él te perdona Y te cubre con su gracia Y con su perdón Te consuela ¿Así perdonas tú? Pegan contra ti Y dices A mí me perdonas Y dices Si te perdono Pero no solamente eso Sino ¿Sabes qué? Como si Como si nunca hubiera pasado nada ¿Sabes qué? Siguiente Perdona Y no santifica Es impresionante No nomás te perdona Sino que te ayuda A hacer lo que tienes que hacer Siguiente Nos perdona Dándonos nuevas Y anota ahí Oportunidades ¿No es fabuloso nuestro Dios? Te perdona Y dice Va Toma dos Venga Y con gozo No es una onda de A ver Vuelve a trahuacarear No es una onda de Vamos a caminar otra vez juntos Nuevas oportunidades ¿Por qué? Porque si alguno está en Cristo Nueva criatura es ¿Sí? Diecisiete Puso a su hijo en santificación Perdona En santificación por nosotros Sacrificio por nosotros Perdóname Para que no tuviésemos Que morir nosotros No nomás él nos perdona Sino que él ofreció La expiación Para que tú y yo No tuviéramos que sufrir Es tu caso Cuando piden perdón Tu esposa contra ti ¿Sabes qué? Tú te pones en la posición de Ok Voy a cubrirte en esto Para que tú no tengas que sufrir Ya la ira Y el desprecio Y el rechazo Y la desconfianza Y el repudio Y la Esa como mala rollo Que tenemos ¿Sabes qué? Yo voy a tomar la iniciativa Y voy a protegerte Y voy a darme Por nosotros ¿Sí? Dieciocho Sin condenarnos Sin condenarnos Dios te perdona Él dice Romanos Según está en Cristo No hay ninguna condenación En los que andan Conforme al Espíritu Y no conforme a la carne Ninguna condenación De ahí Que si tú eres un hijo de Dios Y tienes condenaciones Una de dos O porque no te has arrepentido O porque no conoces a Dios Y no entiendes que ya no hay Ya no hay condenación Satanás te va a acusar Tu carne te va a acusar Pero tú Mañana vamos a ver Tú puedes decir ¿Sabes? Es que sí Eso era antes Pero ahora soy Ahora soy Hijo de Dios Soy ciudadano celestial Y ya tengo otros derechos ¿Sí? Sin condenarnos Diecinueve Sin importarle el tipo Tamaño y repetición del pecado ¿Ya tuviste ese encuentro con Dios? No sé cómo ha sido el tuyo No sé cuál ha sido tu problema Personal o familiar En el que Después de pecar Y pecar Y pecar Y pecar Y pecar Y pecar Y pecar El espíritu Literalmente te Así te duele Cómo Dios te ama Que te siga amando Y bendiciendo Que No repito No sé cómo se haya sido tu caso En tu carro solo En tu habitación En la regadera Y te postras Llorando a decir Señor Ya no sé ni qué decirte Dios Te he dicho perdón tantas veces Que ya el perdón Me suena tan barato Dios Así que ya no sé ni qué decirte Señor Pero aquí estoy Otra vez Si tú nos des algo Señor Yo no sé qué vamos a hacer aquí Y Dios ¿Qué te dice? Otra vez Aquí estás aquí Dios te cubre así Y más Y más empiezas ¿Cómo? Pero Señor ¿En qué sueño? Guajiro Alguien amaría Alguien así Tantas veces me has dado Y yo soy Y de repente empiezas ¿Sabes qué? Yo permito que falles tantas veces ¿Sabes por qué? Porque te van a fallar a ti tantas veces Y acuérdate de esto Porque cuando te fallen Te estoy dando una oportunidad De acordarte Como cuando no merecías nada Y cuando el perdón Sonaba bien barato Yo nomás no te perdoné Sino que te seguí cubriendo Más y más Y amigo Si no has encontrado Ese momento con Dios Va a ser bien difícil Que puedas perdonar En tu matrimonio Si no tienes esa onda Dios Y esa fue mi frase Hace Siete o ocho años Así en la regadera Postrado Llorando Pues Dios Ya así es El perdón me suena Ya a mí A mí A mí el perdóname Dios Me suena tan barato Y tan corriente Pero no tengo donde ir No tengo donde ir Y Dios Una vez más Y lo que se pagó en la cruz De repente dices Ya entendí O sea no es una religión Un cambio de católico Evangélico Es que yo merecía Ser crucificado O sea como un Dios Tan bueno y tan amoroso Yo le he fallado tantas veces Le he escupido en su cara Le he sido desleal Lo he menospreciado Me he avergonzado de él Cuando tenía oportunidades De hablar de cuán bueno ha sido Me he callado En su cara Yo merecía estar en esa cruz Y que Y que él haya ido En mi lugar Para allá Y que yo pueda entonces No tener que sufrir Sino que no nada más no sufrir Sino que él me ofrezca Vida en abundancia Eso es un amor Fuera de este mundo Y de repente Por eso Tengo errores con esa gente Que se quiere agarrar Pleitos de religiones Y a defender el cristianismo ¿Sabes una cosa mi amigo? Si tú eres un verdadero redimido Tú no tienes que defender El cristianismo Tu vida redimida Es tu mejor credencial Es que ¿Por qué esto? Porque así Mira no sé Diría Juan 9 el ciego Mira hay cosas que no entiendo Yo nomás sé una cosa Que antes era ciego Y ahora veo Mira hay cosas que no entiendo Pero ahora entiendo Que antes era un amargado Y ahora puedo perdonar ¿Sabes qué? Hay cosas que no agarran Todavía no entiendo cosas muy bien Hay cosas como De la trinidad Y de la nueva venida de Cristo Hay cosas que no entiendo muy bien Pero solamente sé que antes Que antes tenía una culpa Que ya no podía con ella Y hoy tengo esperanza En eso estoy ¿Sí? Y es como Dios te perdona ¿Sí? Sin condenarnos Sin importar el tipo Tamaño y repetición del pecado Ah me encanta A pesar de como se pueda sentir ¿Tú te imaginas a Jesús Cuando los apóstoles Lo dejaron solo Lo que él sintió? ¿Tú te imaginas a Jesús Cuando él sanó O sea literalmente Él sanó a gente Que iba a estar un día Diciendo O sea un día Semanas atrás decían Osana Osana El que viene en el nombre De Señor Y días después Estaban diciendo Crucifíquenle O sea tú Jesús viendo O sea ¿No estabas cantando Tras tú? Oye ¿No sané a tu hija Hace dos semanas? ¿Tú te imaginas Lo que él pudo sentir? O sea no sé tú Pero yo hubiera dicho ¿Sabes qué? Arréglenselas Como puedan hijos Y sin embargo Te perdono A pesar del orgullo De lo resentido Y de lo amargado Y de lo De lo ilógico De la ecuación Él así te perdonó Siguiente Dios te perdonó Y cedió No cedió de cedió Sino Dios cedió a sí mismo Y es esto No es Ok te perdono Y Gánate mi confianza Otra vez Para que te vuelva a amar No 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 es Va Y me doy más Por ti Siguiente Esa me fascina A pesar de Nosotros Dios nos perdonó A pesar de nosotros Entonces Puedes perdonar A pesar de que tu esposa No es lo que Quisieras que fuera Y no es la Ayuda idónea Virtuosa Que ya Y viceversa Y siguiente A grado tal Es impresionante Que deposita Nosotros Espíritu Santo No nomás te perdona Sino que Así se da A la persona De Espíritu Santo Se la da Y la pone sobre ti Y así Se da lo mejor Puse 24 25 En 6 y 27 Y ahí es tu oportunidad Mi amigo Ok Se te ocurre Algún modo Forma Método Algo a pesar De que Jesús Tuvo contigo Para perdonarte De un modo Que quizás No aparecen ahí Es el momento Para que me ayudes A enriquecer Juntos y unidos ¿Alguien se le ocurre? Restaurando Y rescatando Su comunión Con nosotros Inmediatamente Me gusta Inmediatamente Si ok Que más ¿Cómo más Dios Les perdonó a ustedes? Ah brillante Mi hermano A pesar de que Eras su enemigo Ojo Ustedes son equipos ¿Se acuerdan? Tú eras enemigo de Dios Y él te perdonó Muy bien Muy buen aporte ¿Qué más? Manténos en la gracia Siendo honestos Por tu pecado Alante de Dios Ya ven Estaba en el infierno Ya Sin embargo Te dio todavía Chance que te arrepintieras ¿Si? ¿Cómo más te perdonó Dios? A pesar de mi doble ánimo ¿Si? Que doble ánimo Bíblicamente se traduce Un estar con un pie En un lado Y otro pie En otro lado Si es Yo sabía Yo sabía que Si y aún así Me perdonó ¿Si? ¿Cómo más? Brillante Dios me perdonó A pesar de que nunca Le busqué Y eso es impresionante Tú ni siquiera Buscabas a Dios Y ella había muerto En la cruz por ti Para rescatarte Muy, muy, muy bueno Entonces Es interesante Es que Hasta que no me venga A pedir perdón No perdono Tú no habías Ni siquiera nacido Deja tú pecar Ni siquiera nacido Y Jesús ya vino De la cruz por ti ¿Si? ¿Cómo más les perdonó Jesús? A pesar de que Le escupo en la cara ¿Si? Me perdonó O sea A pesar de que yo sabía Lo que tenía que hacer O sea Yo sabía lo que tenía que hacer Y aún así fallé Y aún así me perdonó Porque es un rollo De perdonar por ignorancia No es que no sabía Pero Yo ya sabía Lo que tengo que hacer Y transgrediéndolo todavía Y aún así me perdonó Es muy En el matrimonio Es muy aplicable eso A pesar de que lo negué Y lo despre... Es interesante De lo que lo desprecié Porque de repente Esa onda Ah que tú no me amas Es que ¿Sabes una cosa? Es enemigo Despreciabas a Jesús Y Él te perdonó Ok A pesar de mi pasado Eso es muy, muy interesante A pesar de mi pasado A pesar de mi incredulidad Que si sabes Que el pecado Va a ser sin credulidad ¿No? Génesis 2 Dios dice esto Y tú no le crees a Dios O sea es Dios dice ¿Sabes qué? Si haces esto Vas a tener bien Y tú dices Ah, en Él ¿Sí? Dios me perdonó Tomando mi lugar Ok, bien Llena ahí tus Cuatro extras Tuyos Son tuyos Con Dios ¿Sí? Ok Sigue el estudio diciendo Así también Hacedlo Ahí ponen Hacedlo vosotros No estudiarlo No predicarlo No memorizarlo De nada sirve Si no lo haces El enemigo Satanás Te venderá esto Haciéndote creer que Y ahí En ese espacio blanco Pone el nombre De tu cónyuge Que Pau Es el enemigo Que Él O sea Él te va a vender Lo contrario Esto Como vendiéndote La idea De que tu cónyuge Es el enemigo Y si se la compras Ya perdiste O sea Si tú envías ya Es que esto lo está haciendo Porque es en mi contra Ahí ya perdiste Son Son socios Cuando tú crees Que el que está Que tu equipo Está en tu contra Ya perdiste Siguiente Dice Habiendo aprendido A Cristo Él mostró su amor En que siendo Aún pecadores Murió Cedió Por nosotros Romanos 5 1 Pide a Dios El andar con Cristo De tal modo Que puedas Si Pide a Dios El andar con Cristo De tal modo Que puedas Soportar A O Perdonar A Tu esposo Pon el nombre De tu esposa Aún cuando no Es lo que tú quisieras ¿Cómo no puedo perdonar Si ni siquiera es lo que Sorpresa Dios te perdonó A ti No es lo que Él quisiera ya Entonces Cuando ames Cuando no lo merezcan Podrás ver evidencia En tu vida De que ciertamente Estás Operando En Cristo Y aprendiendo De Él La Biblia Nos deja una instrucción Y Pablo La recuerda A la iglesia En Corinto Y dice esto Anoche que fue entregado Jesús tomó el pan Lo partió Y dijo Tomad Comed Este es mi cuerpo Que por vosotros Es dado Al final Desfercenado Tomó la cena La copa Y dijo Este es El nuevo pacto En mi sangre Ya Su relación con Dios Ya no va a ser Por medio de sus obras Sino por lo que yo Voy a derramar En la cruz Por ustedes Hacer esto Todas las veces Que En memoria de mí Hasta que yo venga Ok ¿Cuál es la idea aquí? El símbolo más gráfico Que tú y yo participamos Como iglesia Del perdón de Jesús Se llama La cena del Señor Y es esta idea Yo Como este pan Como un símbolo Y recuerdo Y me encanta Como Dios lo agendó Perfecto Porque nos dio dientes Y en los dientes Tus dientes atrás ¿Cómo se llaman? Muelas Y lo que hacen Tus muelas ¿Es qué? Moler las cosas Y la Biblia dice Que nuestro Rey Fue molido Por nuestras transgresiones Luego que tú deshaces el pan Es Esto costaste ¿Sí? Y tomas la copa Y es el símbolo Es nuevo pacto en mi sangre Yo voy a derramarme Para que ustedes No tengan que hacerlo No tengan que sufrirlo Y esa es la foto Más gráfica Del perdón de Dios Así que vamos a hacer Lo siguiente Y Vamos a sacar la basura Matrimonios Diríamos Diré mi buen pastor Matrimonial Luis Méndez No podemos decorar la casa Si no sacamos la basura Así que Lo que sigue es lo siguiente Ya tienes una muy buena La lista Cómo Dios te perdonó Vamos a sacar la basura Otra vez Y la idea es esto Si tú tienes algo Que has pecado Contra tu cónyuge Quizás Dios te lo hablaba En las sesiones Hasta ahorita Es el momento Para agarrar los elementos Y decir esto Perdóname por Espacio en blanco Perdóname por esto Perdóname por esto Perdóname por esto Perdóname por esto Y la otra persona En base a Colosenses 3.13 Que dice Te perdono Te perdono Esto Es muy íntimo ahorita Porque Cuando es en consejería Matrimonial Personal Es sumamente intenso Cuando decimos Muchos lo saben Cuando decimos con Luis esto Pau y yo Estábamos en su oficina Era una y media de la tarde Vimos Sacando la basura Y le dice Ok Así que vamos a sacar la basura Ustedes díganme Si bien que me quede aquí Yo me voy Pero no vamos a salir a comer Hasta que esto esté Libre de basura Así que Ustedes A la hora que quieran comer Ustedes van a tener que determinar A qué hora se quieren perdonar Y es interesante Porque yo le dije ¿Sabes qué? Quiero que estés aquí Porque Pasó un rollo Muy interesante Porque le decía ¿Sabes qué? Pau perdóname por esto Y ella Voltó a ver a Luis Y no me dijo Oye pero ya me pilló Y Luis le dijo Como Cristo te perdonó Así hacerlo Ok Oye pero Oye pero Pero es que sí Ah eso ya me lo he dicho Eso ya es otra vez Es como Cristo te perdonó Así hacerlo Y después de muchas lágrimas Créemelo En esa En ese sofá Pudimos decir ¿Sabes qué? Perdóname por esto Ahora ¿Sabes una cosa? Entonces uno dice Perdóname por esto Y el otro dice Te perdono Lo más normal Es que empiezas a sentir esto Pero le falta Le tiene que pedir perdón Por más cosas ¿Sabes algo? Con los 116-13-13 Y entonces ahí Tú vas a pedir perdón ¿Sabes una cosa? Perdóname Porque hiciste esto O haces esto Y yo te guardo amargura Y yo te guardo rencor Y yo no te perdono Cuando tengo que dejar contra ti Entonces peco contra Dios Y contra ti Cuando tú haces esto Y yo en vez de perdonarte Y amarte y darme Yo me lo quedo Y me lo guardo Y te lo Y te lo Después En mi trato contigo Se vea Perdóname porque no perdono Como Jesús ¿Si cachas lo glorioso de esto? No es Ay no manches Nomás eso te tengo que perdonar ¿Quieres que te ayude? Pasa No, no, no ¿Sabes una cosa? ¿Jesús Ha hecho contigo eso alguna vez? Que tú dices Señor Cuando tú veniste a Cristo Tú veniste a Cristo Por tus drogas Por tus problemas Por tu depresión Por tu desánimo Por tu matrimonio Y Cristo te dijo Todo lo que tenías que pedir perdón No, Él te aceptó así ¿Y después el qué? Él te fue mostrando con su amor Todo lo que aún hacía falta Por lavarte ¿Ok? Entonces ¿Sabes qué? Perdóname porque tú Has hecho esto Y yo no sabío responder Como Jesús ¿Podrías perdonarme? Y el otro dice Te perdono ¿Ok? ¿Qué pasó? En Ensenada En Ensenada Pasó algo muy fuerte ¿Sí? Una mujer que estaba En el liderazgo En la iglesia Ya Este Dios demostró Que ella tenía que pedir perdón Por cosas del pasado ¿Sí? Y de que Cuando ella estaba en el mundo Y en la fiesta perdida Ella había sido infiel A su esposo Y ella dijo ¿Sabes qué? Perdóname porque Hace Uh Yo te fui infiel ¿Sí? Y el cuate Se paró y se fue Y después El patrocinado dice Yo ya me la solía Porque mi esposa Se la vivía de fiesta en fiesta Y en la droga Y en el alcohol Yo ya me la solía Pero no lo mismo Olértelas A que te la canten ¿Sí? Y dice Yo sé que la voy a perdonar Pero es Y es un proceso Difícil ¿Sí? Pero el punto aquí Mi hermano Es que la Biblia dice Probebe 28.13 El que encubre su pecado No prosperará Pero que lo confieses aparta Alcanzará misericordia Ahora Si lo que tú hiciste Hace Uh Ni siquiera eras cristiano Ni siquiera eras creyente Ni siquiera ¿Sabes una cosa? No empuerques más la casa Estamos aquí Y creo yo Como todos Matrimonios creyentes Hablando como nueva criatura Entonces Si desde que yo escogí Nacer de nuevo Y rendir mi vida a Jesús He pecado contra ti Y no te lo he expuesto Es un buen momento Para hacerlo Ahora si antes En el Sabes una cosa Mira Satanás lo va a usar Eso en tu contra Pero eso la Biblia dice Que las cosas viejas Pasaron Pero el rollo ¿Sabes qué? Si como nacíos de nuevo Yo he pecado contra ti En esto ¿Sabes qué? Creo que Perdóname por esto Y tienes Y ve tus notas Y sabes que No he hecho este atributo Perdóname por esto Dios me ha mostrado esto Perdóname por esto Perdóname por esto Y sabes Y así Por eso pedí espacio Entre las parejas ¿Sí? ¿Sabes qué? Y pide perdón Y aclaro La respuesta es Te perdono La respuesta no es Ok O Ajá Va La respuesta es Te perdono Porque es lo que Jesús Te ofrece a ti Te perdono ¿Sí? Entonces Cuando Terminan de hacer esto ¿Sí? Lo que vamos a hacer Lo siguiente ¿Ok? Él empieza Él empieza Porque Dios Cristo y la iglesia Cristo toma la iniciativa ¿Sí? Después ella sigue Perdón Te perdono Perdón Te perdono Ok Terminando van a hacer esto Él Tú le vas a dar la cena Del Señor a tu esposa Y le vas a decir esto ¿Sí? Le vas a decir esto Vas a dar la galleta Y le vas a decir Tu nombre O como le digas Amor No le digas gorda ¿Sí? No sé Y le vas a decir Este Esto es Esto simboliza El cuerpo de Jesús Que fue molido Por nuestros pecados Porque somos un equipo ¿Sí? Eh Esto va a salir en la boca Y ya lo va a comer Y va a moler Con sus muelas La galleta Así como Jesús Fue molido Por el pecado de ambos Para que ustedes Puedan sacar la basura Y salir de aquí libres Como una nueva pareja ¿Sí? Y después le vas a decir Esta simboliza La sangre de Jesús Derramada en un madero Por lo que tú y yo Hicimos hasta hoy Le vas a dar la copa ¿Sí? Y después Tu esposa Lo vas a dar a tu esposo Y que Dios Ha glorificado Lo que tengan que hacer Porque al fin del día Es esto El parámetro Para perdón Jamás Jamás Es lo que él O ella Dejen de hacer O hagan El parámetro Para perdón Es Soportándonos unos a otros Y perdonándonos unos a otros Si alguno tuviera que Deja contra otro De la manera Que Cristo Perdono Siempre es vertical Lo que afecta horizontalmente Y yo te perdono No porque ya no vuelvas a pecar Yo te perdono Porque Cristo me perdonó A mí de una manera Que ni siquiera Me le ha acabado Así que Recupera este tiempo Si le quieres ayuda Haz a tu mano Y me puedo sacar contigo Para destrabar algunas cosas Y demás Pero repito Es perdón Y la otra persona Contesta te perdono No salgas de aquí Sin perdonar No salgas de aquí Sin perdonar Dios te trajo No para que Nada más escucharas Una buena predica Una buena enseñanza Tips para tu matrimonio Dios te trajo aquí Para que puedas salir aquí Libre Nuevo Y sabes A conocerse nuevamente Y a enamorarse nuevamente Y a saber Si pecamos en uno Contra el otro Muy intenso Los dos igual Si sabes que para Dios No hay pecaditos Los dos pecamos igual Pero salimos de aquí Con la esperanza De que Dios nos ve Como una pareja Que jamás hubiera pecado Con una esperanza Que tenemos con Él ¿De acuerdo? Entonces Tómate unos minutos Y vamos a hacer eso Tarde el tiempo Que tengan que tardarse Repito Perdóname por esto Si hay algo Tú dices Perdóname porque Tú has hecho esto Y yo no te he podido Perdonar Y lo que sigue es Después de tomar La cena del Señor Van a orar Y tú vas a orar Por tu esposa Y tu esposa Va a orar por ti Y van a pedir Señor Danos ¿Qué dice la última hoja? Pide un corazón ¿Si? Pide a Dios Andar con Cristo De tal modo Que puedas amar Soportar Aun cuando tú no quieras ¿Si? Y no lo que Él quisiera O tú quisieras Que ella fuera y demás ¿Si? Y la idea es esta Señor yo entendí hoy Que el propósito de mi matrimonio Es glorificar tu nombre No mi satisfacción Y Señor Danos un corazón Y llora Y que Dios Y los Espíritus Santos Hagan hoy En este ratito Lo que nada más Él pueda hacer ¿De acuerdo? Déjenme morar por ustedes Porque hay una batalla Por esta hora Créemelo Yo lo sé Yo he terminado Ya varias ocasiones Señor gracias por estas Parejas Dios Y gracias por Gracias por una multitud De pecado Reunida en este lugar En Horizonte Querétaro Señor Aquí hay un almacén De pecado Totototes Dios Pero yo me gozo Por eso ¿Sabes por qué papá? Porque tu palabra dice Que donde abundó el pecado Sobreabundó la gracia Señor Yo te ruego Que tú pongas En el corazón De cada pareja aquí El poder mirarse A los ojos Mirando la cruz De Cristo Y poder pedirse Perdón y perdonar Como tú nos has Perdonado Señor Líbranos De derivar el perdón De lo que la otra persona Hace o deja de hacer Permítanos ver la cruz Al ver la otra persona Y ver Y ver que Cada uno aquí Merecía sufrir La peor de las muertes Dios Por lo que hemos Porque hemos sido Desleales contra ti Y contra nuestra compañía Nuestro equipo Que es nuestro matrimonio Pero gracias por Que Jesús murió en la cruz Para que hoy Matrimonios Que al tú traer Convicción de pecado Y de juicio a sus corazones Puedan salir de aquí Libres Amándose como nuevos Con la esperanza De que Eres un Dios De nuevas oportunidades Saca la basura Dios Y gracias por darnos Una oportunidad para ello Cierra filas Rodeaste el lugar Dios Con tu Espíritu Santo Y obra en cada corazón Para ser exaltado En lo que vas a hacer En esta hora Te lo pido en el nombre De Jesús Amén Gracias por ver el video